Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Y hoy, estamos aquí para atrapar a los legendarios He conseguido ya todas las estacas Y bueno, pues eso, vamos a empezar a atrapar a los 4 legendarios que hay en cada santuario No, desde aquí no saben Hay que acercarse, bueno Aquí está, ¿no? El Glaceratio, Santuario Glaceratio De Triterra Tenemos por aquí Devastigneus Y creo que hay otro por aquí abajo, sí, efectivamente Mostyarbol Bueno, pues ahí están los 4 santuarios, chicos Me he venido a este, la verdad, pues Pues por venir, la verdad, no sé No tengo preferencia por ninguno Y vamos a intentar atrapar a los 4 legendarios, ¿vale? A ver ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería interesante llevar algo Algo para atrapar en plan bien Eh, quizás que la dirje que tiene el bostezo, ¿no? Quizás que la dirje con bostezo es buena opción Quizá, ¿no? Puede ser, puede ser una buena opción Vale, pues Vamos al lío, chicos En principio se interactúo con esto Se ha ido un sonido distante proveniente del internet del santuario ¿Quieres tocar el santuario? Sí Ojo que se viene, ¿eh? Ojo que se viene, importante No matarlo, evidentemente Vamos ahí, clink, clink, clink ¿Esto qué es? Ojo Ahí está Parece persian, tío Va a estar guapo, ¿eh? Chien Tiene dos espadas ahí como colmillos Espada de bacle de Chien Pao Vale Nivel 60 Yo si de primeras le he tirado un bostezo, ¿vale? Calamidad ¿Esto qué tipo es? Menuda hostia me ha pegado ¿Qué tipo es eso? Me he matado de otra Ah Eh Puede matarme de otra, sí, sí Puede matarme de otra Es más rápido que yo ¿Qué podría hacerle? Es que no sé qué tipo es Me la jugaré a que es hielo, es blanco Tierra viva Tierra viva si es que no me mata Chuzos, es hielo Vale Eh No, tío Me hace retrasar con los chuzos, ¿en serio? Vale, lo hemos dormido Ah Si se despierta y me ataca me va a matar, pero Bueno, si me ataca con chuzos no me mata, ¿no? Pero si me ataca con calamidad otra vez, sí me mataría De hecho, por eso probablemente ha hecho los chuzos Vale, dejamos en naranja Naranja dormido Y le bajo la defensa especial Hostia, no sé si me viene bien eso Tengo una Master Ball, pero Evidentemente no le voy a tirar una Master Ball Vamos a empezar con Con ultras Vamos a empezar con ultraballs Está en naranja Con una tierra viva no puedo atacarle Porque me lo cargo De hecho, me lo cargo ya de cualquier ataque ¿Esto qué es, tío? ¿Es una broma esto? No sé si es una broma Eh Ha durado un turno dormido Va, Santa Soy fantasma No, no No has estado listo Vale Soy inmune a dos de sus ataques Los chuzos no me matan Pero la calamidad, sí Eh Voy a aprovechar para curarme, creo yo Por lo menos para curarme lo suficiente Para que no me maten un golpe Y así aprovecho este turno Se duerme ahora otra vez Y no sé si cambian a otro Pokémon Para quitarle más vida Mientras vaya tirando de golpe bajo Si lo tenías así que no me afectan Pues Muy bien, eh Bueno, golpe bajo no es que no me afecte Es que, claro Si yo no ataco No me Falla Es hora de que falla Es de noche No sé Un Ocaso Ball Voy a tirarle a la Ultra Pero si no se mueve mucho Intento tirarle un Ocaso Ball Va a estar complicadito Va a estar complicadito El tema de atraparlo Un Ocaso Ball, tío Ese noche Debería ir bien A ver Sí, 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 sí Sí, 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 sí Pues ahí está, señores 100 pavos atrapados Tenemos ahí uno de los legendarios Atrapadito Claro que sí Siniestro hielo Uh Interesante Controla su voluntad Vasas en nieve de hasta 100 tornadas Se divierte zambulléndose Y saltando felizmente En los saludos que provocan Hay parte de la Pokédex ahí Que no se ve por la cola que blanca la me Vale Oye, muy interesante 100 pavos, chicos Ahí tenemos a Al primero de los 4 legendarios estos Vale Muy guapo Aquí hay algo Que da algo Puedo interactuar Hay una inscripción tallada De la entrada del santuario Pena elegible El sello que retenía La espada de la debacle Ha sido destruido Vale No, no, no aporta Gran información Bien, vamos Voy a curarme Voy a ir al centro Para curarme Y de ahí nos vamos a ir A otro santuario Yo creo que incluso Podríamos atrapar a los 4 hoy, ¿no? Me han tardado 5 minutos En atrapada a este Si no, se me complican Mucho las capturas Lo suyo, eso sí Sería ir de noche a todos Eso sería ideal, la verdad Veo que se ha hecho de día Quiero que si voy a la academia Puedo hacer que sea de noche, ¿no? Es que Sí Vamos a hacer que sea de noche Porque con Ultra Ball Va a ser realmente difícil Atrapar a estos Pokémon Entonces vamos a aprovechar Para ir a la academia Dormir Que sea de noche Y los intentamos atrapar Todos de noche Con un caso de Gol Que va a ser lo más fácil Y ya, bueno Si se alargan mucho los turnos Pues con turno de Gol Que ya ahí sí que Sí que será muy efectiva Pero antes vamos a hacer Eso que digo De Hacer que sea de noche No, no Es que hacer que sea de noche Es clave Creo que puedo hacerlo Igual me estoy tirando Yo aquí un triple Pero creo que si voy a la habitación Puedo Hacer que sea de noche Vamos a probarlo ¿A dónde quieres ir? Quiero ir a Mi habitación Creo que es lo último Dale caña Vale Si voy a la cama ¿Quieres descansar? Vale ¿Y esto hace que sea de noche o qué? ¿Cómo comprobo si es de noche o no? Hay una ventana ahí Por esa ventana entra luz Pero no es como Leyendas Arceus Que podías elegir En Leyendas Arceus La hora del día Aquí he descansado ¿Y qué significa esto? No sé si ha avanzado el día Bueno Sigue siendo de día Sigue siendo de día Porque si no ya aparecería Gengar y no Saidak Pues 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 vamos a tirar Igualmente para allá Creo que ese tío Pues ya seguirá haciendo de noche Ya seguirá haciendo de noche No 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 va a hacer otra cosa tampoco Vale Vamos al siguiente santuario Vamos al siguiente santuario Ojo Venga va 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 Esos tiempos de carga Lo mismo entre Entre vuelo y vuelo Se irá haciendo de noche De poco a poco Digo yo Voy a guardar la partida Evidentemente Porque no quiero matar al Pokémon Y voy a volver ahí Pero es que le dije Que tiene postezo Y puedo dormirlo y tal Tiene un sonido distante Proveniente del interior del santuario ¿Quieres tocar el santuario? Yes Pues solo por tocarlo se rompe Ojo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo una babosa? ¿Con cubierta de hojas? Tablilla de bacle De Wotian ¿Por qué todos tienen nombres chinos? Es un tema interesante ¿Por qué tienen todos nombres chinos? No lo sé Juego sucio Ostias Que soy fantasma amigo ¿Qué pasa? ¿Todos son siniestros o qué? ¿O todos con ataques de siniestro? No entiendo Me mata de otra vez Voy a curarme Voy a curarme Se va a quedar dormido Después de atacarme ahora otra vez Y aprovecharé para atacarme Es que no quiero que sacara Esquiel Dirge del combate Porque Esquiel Dirge tiene el bostezo Y... Mira me he hecho el latigazo Perfecto No quiero sacar Esquiel Dirge del combate Porque Esquiel Dirge tiene el bostezo Y... Se va a despertar probablemente En algún momento No sé hacerte un canto ardiente No sé qué tipo serás Ostias Súper eficaz Y lo ha aguantado Vale, vale, vale Lo he dejado más tocado que el otro Pues... Comienza el baile de Pokeballs Bueno, hasta que se despierte Y tenga que tirar el otro bostezo Uff Va a estar complicado con un ultrabol, eh ¿Cuántos turnos llevo? Llevo un turno de bostezo Un turno de carto ardiente Y un turno de tirado del ultrabol Todavía queda bastante Para que la turno de gol sea De efectividad máxima Creo que son 10 turnos a partir Pereza, eh Pereza, eh Vamos con otra Y es que esto es ya Insistir, insistir, insistir No tengo ninguna ball Que sea más efectiva Contra este Que yo soy mal ¡Ah! Se ha quedado muy cerca a esa, eh Se ha quedado muy cerca a esa Oh, sucio Vale, prácticamente me mata ¿Soy más rápido? ¿Soy más rápido? Eh Sí, puede ser que me maté ahora Me mata ahora Crítico, bueno Tampoco Si crítico me mataba igual A ver ¿Qué hacemos contigo, tú? Tengo algo para No tengo nada para provocar En un cambio de estado Más allá de Esquiela Virgen No sé si Recuperarlo El bostezo se lo he tirado Voy a usar este turno Para recuperar Para revivir A Esquiela Virgen Vale Me va a atacar Calamidad El ataque este de Calamidad Parece que es un ataque característico De estos, ¿no? De estos legendarios Porque a mí Calamidad es un ataque Que no me suena de nada Y me lo han hecho los dos No creo que salga Vale, bueno No sé si llevamos ya Cinco o seis turnos Eh Insisto con la autolagol Voy a Buscarlo de la turnogol Para confirmarlo Pero yo diría que si Quieras a partir de diez ¿Cuándo tiene efectividad máxima? Vale, pues no me hace falta Ni mirarlo Vamos, vamos Ahí está Atrapado ¿Cómo era? Wosien, ¿no? Vaya nombrecito Eh Vale Vale, a partir de la quinta generación Vale Valor máximo es multiplicador por cuatro Que se alcanza A los diez turnos Del inicio del combate Efectivamente son diez turnos Vale Pues ahí está, chicos Wosien Siniestro planta Pues tiene pinta Que van a ser los cuatro siniestros Este poco conoció Lo invuirse en hojas marchitas El rencor de una persona Castigada por enumerar Las fechorías de su rey En unas tablillas Interesante Interesante Wosien Y Chien Pau ¿Cómo van a llevar Chien en el nombre Que van a ser siniestros? ¿De serio que no he tenido las tablillas El adeo de Buckley Ha sido destruido? ¿Eh? Pues ahí Ahí tenemos eso Vamos a curarnos rápidamente De hecho, no sé si Me va a salir más rentable Incluso ir Mucho Pokémon por aquí No No, no, no No te caigas No te caigas A ver si me caigo Vale No sé si me sale más rentable Esto que ¿Dónde está el centro Pokémon? Nada Está lejos Nada, nada No sale más rentable Está lejos Lo decía Porque los tiempos de carga Bueno A veces son Son los que son Pero nada Nada pasando Ojo Ahí va el motorista Dale, dale, dale Bueno Ponemos al equipo Y vamos a hablar con este señor En los combates A ver Ahí hay el texto en amarillo Hola ¿Me das algo? Ha logrado ganar Siete entrenadores Merecido premio A ver Mineral evolutivo Ostias Mineral evolutivo A estas alturas Qué bien Me va serviendo mucho Madre mía Bueno Tenemos un santuario aquí Y tenemos otro aquí arriba Vamos a ir al de aquí arriba Porque Creo que Digamos que En el orden de niveles Y de todo Del desarrollo del juego El otro es el que está más cerca De la zona final Entonces entiendo que será Bueno no va a ser más difícil Aparece todos a 60 Pero bueno da igual Da igual Hacemos uno y luego el otro Y ya está Bueno partida guardada Y al leo A por el tercer legendario Dale Vale Vale Clín, clín, clín Clown Se rompe la puerta Y ¿Qué? Es un alce Es un alce Pero como muy mecánico ¿No parece? Caldero de bacle De Team Lu Vale, pues no tienen todos 100 en el nombre Buah, tú tienes una pinta De ser tierra Es una pinta De ser tierra Tremenda, ¿no? O qué Golpe mordaza Siniestro Son todos siniestros, eh Son todos siniestros Canto ardiente ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué, qué, qué? Impide Es que le dirige usar El movimiento canto ardiente ¿Por qué? Tierra arriba Buah, cómo aguanta, ¿no? Hostias Cómo aguanta Hostias ¿Y eso? Vale, ahora que está dormido Si puedo usarlo, ¿no? Sí Cántale, cántale Por estas cosas hay que guardar la partida Porque de repente le metes un crítico Y lo matas ¿Eh? Por eso hay que guardar la partida, señores Por estas cosas Pero no pasa nada Porque yo he guardado la partida Cierro juego Abro juego Y volvemos al punto De Inicio del combate Y ya está Es que no sé qué pasa No sé qué pasa si lo matas Normalmente en Pokémon lo que ha pasado siempre es que si matas al legendario Pues te quedas sin legendario No sé si en este juego a lo mejor está implementada la posibilidad de volver a enfrentarte a él En otra situación Haciendo algo Yo no me la voy a jugar, la verdad Teniendo algo posible Guardar antes de combate Guardo antes de combate Y ya está ¿Qué? ¿Qué? Una valla gualot Me va a servir de mucho en este combate La valla gualot Bueno, bueno Segundo intento contra el Tío este Tinglu, ¿no era? Tinglu El alce El caldero Oye, y cuando tenga los cuatro hablaré con la historia A ver si me cuenta algo Algo nos contará, digo yo Ahí va Ting, Tinglu Me gusta la música, tío La música así como oriental Que te pone cuando te enfrentas a estos Vale Repetimos lo mismo Bostezo Si me hace golpe gordaza no podría hacer canto ardiente Y esta vez voy a hacer balas sombras En lugar de tiro arriba Vale Te voy a colar una bola sombra Pero hay una cosa que entiendo No sé por qué el tiro arriba le ha quitado tan poco Y después el canto ardiente le ha quitado tantísimo Sin ser súper eficaz Eso no me queda a mí muy claro Porque vale, el canto ardiente tiene esta Que sería 120 de potencia Y estos son 90 Es más potencia pero tampoco es una locura de diferencia No sé, no tengo ni idea Porque canto ardiente No, no, canto ardiente no Pues por la sombra A ver No es muy eficaz Claro, porque es siniestro este tío Pero a mí la que no me está cuadrando entonces es la de A mí lo que no me está cuadrando es el golpe de tierra viva Que le ha quitado tan tan poco Tanto ardiente Vale, mira, se ha quedado en rojo Perfecto Perfecto Porque esa bajada de ataque de defensa especial Perdón, me ha hecho que Que se quede perfecto Sí Vale, está dormido y en rojo Hombre Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta Sí, 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 sí Tiene buena pinta A la primera A la primera Pues ahí está Sin lo atrapado Siniestro tierra Efectivamente son todos siniestros Y efectivamente Este tío es tierra Este me congó nació al imbuirse en tierra y rocas El miedo vertido en un caldero Que se utilizaba en rituales antiguos Está guapo este, ¿eh? Me gusta, me gusta Bueno, si me acerco aquí Dirá que Lo vimos con los anteriores, ¿no? Hay una inscripción En serio que retenía El caldero de la debacle Ha sido destruido Vale Y nos queda uno Nos queda uno Esto aquí está brillando Es un tiránitar, ¿verdad? Diría que sí Vale, y el último está Ahí Bueno, vamos a acercarnos Al centro Pokémon este De hecho, creo que no puedo volar A este santuario Porque Está dentro de una cueva Así que Volamos hasta el centro Pokémon Que es el más cercano De todas formas voy a mirarlo ahora En el mapa, ¿eh? Pero Creo que Creo que eso Creo que no puedo volar Directamente Ahí está Recuperamos Cositas Y nos vamos al lío Con ahí mi bull Estar arriba Vale, ¿puedo volar? No, efectivamente No puedo volar Pero sí puedo marcar el destino Y vamos para allá Venga bonito esto, tío La familia de Del arcane con los Growlithe Bueno, vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Estoy subiendo estas cataratas Si no me equivoco Sí Está por aquí arriba Os lo digo Porque tuve que venir A por una estaca Por aquí cerca Y aproveché Para acercarme a la puerta Pero Es que no entiendo Por qué Se ha caído el agua No entiendo en qué momento Se ha caído el agua, tío Está torpe el coraido Vamos, vamos, vamos Es aquí Súltate Súltate Baja, baja, baja Es aquí Es en medio de una cueva Con un montón de Pokémon La verdad Yo tengo una Iber atrapado Sí Pues Voy a guardar la partida A ver que no me moleste ninguno Por favor No quiero combatir Contra vosotros A ver, es que cuando quite esto Ojo, ojo, ojo Quiero asegurarme De que no viene nadie Vale Ya está, ya está, ya está Un saludo distante Proveniente del interior Del santuario ¿Quieres sacar el santuario? Sí Chicos El último De los cuatro legendarios De Pokémon Escarlata Se encontrarán los principales Con ahí Lo que miráis Es un pez Que tiene el ojo Como el símbolo este Del yin y el yang Avalorio De bascle De chichu Vaya nombrecitos Que me llevan Tío Bueno, a ver Llámame loco Pero me imagino Que eres agua Me ha hecho el contoneo Tío, pereza Pereza Absoluta De ataque Por favor Tira el Bostezo Aunque sea Tira el Bostezo Aunque sea, ¿no? Yes Bueno, es que le dije Vale No sé si gastar un turno Voy a gastar un turno En quitarme la confusión Vaya K-Kick Por favor Bueno, vaya K-Kick Quítate la confusión Ahí está Ya no hay confusión Y este que se va a dormir ahora En cuanto acabe el turno Humareda Eres fuego Eres un pez de fuego No lo puedo creer Es un pez de fuego ¿Me lo cargaré De una entera viva? Bueno, la sombra es poco eficaz Porque va a ser siniestro Casi seguro Voy a tener una entera viva A ver qué pasa Si me lo cargo Bueno, pues se me ha guardado La partida Vale, vale No me lo cargo No me lo cargo Queda bien Me ha quedado un rojo Que me habría gustado más Pero no queda mal Estamos en toda una cueva Así que tengo que tirar directamente O caso gol Y podría ser una captura La primera, sí Están en naranja Dormido O caso gol No va a salir a la primera Bueno Ah, no va a salir a la primera Y además se despierta en el primer turno Vale Buena hostia de humareda Vale, crítica Ah, vale Ya Qué suerte Hosté solo Para ti Chichu Oye Me quita una Una barbaridad Iba a decir Y es que me ha pegado otro crítico ¿Qué dices? Flipao ¿Dónde va el flipao este, tío? Me voy a curar un poquito Me voy a curar un poquito Tiene una super poción Anda Que no para de meterme crítico A su maridad El flipao este El pez de fuego La verdad es un concepto interesante Un pez de fuego Además es un pez Que está fuera del agua Ahora me va a hacer bote ¿Pero cómo bote? Si te vas a dormir A ver, espérate Está dormido Pero está haciendo el bote ¿Esto cómo es? ¿Le puedo tirar la cazagol? Vamos a ver Pero no se puede estar durmiendo Mientras está en el aire Botando Es que existe la mierda, tío Pues nada Tendré que hacer un botezo Tendré que gastar el turno al botezo Pero Es que esto se ha bugueado muchísimo Es que esto se ha bugueado muchísimo Así que además Mira dónde ha sacado los Pokémon Me ha sacado ya arriba, tío Es que si te duermes En el turno intermedio del bote Creo que deberías volver A la posición original Estás dormido No estás botando Yo qué sé Bueno, por cierto Lo hemos atrapado Ya rápido Pero no sé Ha sido un poquito raro eso Bueno, pues ahí está Pokémon debacle Chichu Siniestro fuego Controla su voluntad Llamas hasta 3000 grados centígrados Nada tranquilamente por los mares El magma Que crea el derretir las rocas Y la grava a su paso Claro, es que es un pez Que no va por el agua Va por el magma Hostias, hostias, hostias ¿Qué es? Por favor Vale Bueno, aquí dirá El sello que retenía A los avalorios De la debacle Ha sido destruido Pues con esto, señores Hemos atrapado Los cuatro legendarios La verdad Ha sido todo en un episodio Bien, ¿no? Muy bien Lo he dejado todo preparado Evidentemente Con las estacas Consiguiendo la fuera de cámara Porque si no Iba a ser Eterno Y bueno Pues esta parte Del postgame Bueno Que realmente No es ni siquiera postgame Esto lo podría haber hecho Antes de pasarme El final del juego Pero bueno Esta parte La parte de captura Para los legendarios Está ya completada Nos queda la parte De ir, por ejemplo Al foso de Paldea Nos queda ir al foso de Paldea Investigar el foso de Paldea Y encontrar Las formas paradojas Dentro del foso de Paldea Porque todas las formas paradojas Bueno, todas las formas paradojas Del pasado No El futuro evidentemente Aparecen en púrpura Pero todas las del pasado Aparecen en este juego Están todas en el área cero Así que habrá que ir ¿Y tú qué? Pues ya he atrapado Dos, tres, cuatro ¿Has estado con los tesoros Honestos? Sí No puede ser ¿Has capturado Tim Blue El caldero de Gale Bacle? A los cuatro A los cuatro Menuda maravilla No aguanto la curiosidad Ni un segundo más A ver, a ver A juzgar por la forma Y el tamaño de este caldero Diría que no se empleaba Para cocinar Ni para ninguna otra tarea cotidiana ¿Sería hablar de algún artista? Quizás se utilizaba Para depositar en su interior Ofrendas destinadas A venerar alguna deidad Si te fijas bien Las asas tienen forma de cuernos Y los grabados de los laterales Se imitan con los ojos Tuvo mucho que sea Una coincidencia ¿Y si...? Imaginan por un momento Que la idealidad En la que durábamos Hubiera adoptado forma de caldero Y la obtuvieramos En elante de nosotros Ahora mismo La respuesta plantea Incónitas nuevas Y siete conocimientos Están pasando a hacer Que de haberse saciado ¿Eh? No me digas que Estarás otra buena noticia Sí, sí Es que he atrapado los cuatro ¿Quién pago? La espada de Gale Bacle Me da barbilla Sí, sí, sí Vale La hoja de la espada Las tablillas de la de Bacle A ver, a ver ¡Wow! Menuda rista de tablillas No serían las tantas Antes de leerlas todas La mayoría de tablillas Escavada no contiene más Que grabando su mensaje Sin importancia Aunque siguen siendo Un recurso valiosísimo Que nos permite aprender Más sobre su época No me malinterpretes Pero esto vamos allá El texto es ilegible Pero me atrevería a decir Que narra una historia A juzgar por la longitud Tal vez se trate De algún conjuro manigna Para el paso del tiempo No hubiera desgastado Las letras sin piedad alguna Qué rabia me da Seguro esta tablilla Fondría información jugosísima Si ni el rey Pudo resistirse a tenerlas Muy bien Y queda el último, ¿no? Has capturado los chichu Los ovalorios de la de Bacle Y el estable Como al fondo, tío A ver, a ver ¿Sabías que este tipo De avalorios sagrados Solía formar parte De la indumentaria Empleada en ciertos rituales? Normalmente se utilizaba Uno solo Prendido del cuello A modo de collar Aunque curiosamente Chichu está formado por cuatro ¿Y si utilizaban Estos adornos en pares? Uno en cada oreja Y uno en cada muñeca, por ejemplo ¿O acaso formaban parte De rituales oficiados Por cuatro sacerdotes? Resulta irónico Que unos avalorios Destinados en principio A mantener a la raya del mal Terminaran pasando la historia En forma de calamidad Claro, por eso Al ataque calamidad Porque son unas calamidades ¿No? Los cuatro pocahones estos Por ahí vale la cosa ¿Y es que usaría Tal giro de los acontecimientos? Que sí, que sí Bueno Ah, pensé que llegaría A verlo algún día Y mucho menos Con mis propios ojos Muchas gracias, majo Pues que en este último Ya tenemos la colección De tesoros funestos Al completo, ¿no? No dirías por qué Curretelo tanto, de verdad Muchas gracias, majo Nada me habría hecho Más ilusión que ir En su busca Yo misma y atraparlos Pero como dice Que tu corazón libre de codicia Era la pieza clave Para encontrarlos Podría decirlo Por hacerme con ellos Pero me parece justo Que se queden contigo Al menos al momento Tanto las gracias Así sin mano No me parece suficiente Así que acepta este detall Maquinación Esto es todo lo que me vas a dar Por haber encontrado Los cuatro legendarios Pues sabes que José Ángeles Eres un chico De lo más peculiar Tanto que no pienso Quitarte el ojo de encima Ni un segundo Pues muy bien Pues mira Nos hemos ganado La amistad de Chloe Y me ha dado maquinación Sin más, ¿no? Sin más, no Bueno, me ha dado maquinación Vale, pero tampoco Yo que sé Podría haber dado algo ¿No, tío? Un Pokémon así guapo Difícil de conseguir O alguno Que no esté dentro De la Pokédex del juego Pero sí sea jugable Yo que sé Bueno, pues nada Hasta aquí esto Pues... Sí Pues hasta aquí El tema legendarios ¿Qué nos queda Dentro del postgame? Bueno Hay que hacer las revanchas Contra los líderes Hay que hacer las revanchas Contra los líderes Hay que ir al foso de Paldea Que entiendo Que se puede ir Sin ningún problema No sé en qué orden Lo voy a hacer Quizá no vamos al foso de Paldea A buscar las formas paradojas Porque son poco nuevos Se lo hemos visto todavía E incluso ya después Para las revanchas Podríamos llevar un equipo Completo de formas paradojas Así como Como para darle Una importancia ¿No? En esa recta final de postgame Ya veremos Ya veremos cómo lo planteo Pero seguramente Lo próximo que hagamos Es ir al foso de Paldea Investigarlo Ahora entiendo Que con la montura De Coraiton Disponible Y bueno Pues atrapar Esas formas paradojas Que habrá que buscar Claro Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!